¡Aleluya! Es un estadio fantástico. Yo, como gran aficionado al fútbol, además, me gusta apreciar los estadios que tiene Solera, la belleza que tiene este estadio, la historia que tiene este estadio. Así que estoy encantado de estar aquí, de conocer la institución, de conocer a los jugadores, de conocer al cuerpo técnico. Y como embajador de España en Chile, pues encantado también de ser parte de la comunidad de la Unión Española. El fútbol, además, es mucho más que un deporte. El fútbol es una de las grandes expresiones que siempre reflejan lo que hay en una sociedad. En este caso, la sociedad chilena. Que haya este club, fundado en su momento por inmigrantes españoles, que sigue portando ese nombre de Unión Española y que la colectividad española, como en mi caso recién llegado a este país, nos podamos sentir identificados con una institución con tanta historia, con tanto presente, y esperamos que con tanto futuro es algo que siempre ayuda a la llegada a un país. Por eso digo que estoy encantado de haber conocido la institución, de participar. Del día de hoy, conocer a los jugadores, conocer al cuerpo técnico, al presidente, y creo que para mí, para toda la embajada de España, y en realidad para toda la colectividad española en Chile, es una gran alegría contar con una institución como la Unión Española.